... Diego Enrich, concejal electo por el PRO, muchísimas gracias por recibirlos. Acaba de terminar una sesión más del Consejo Deliberante. ¿Cómo se prepara para enfrentar ese trabajo legislativo que se viene? La verdad que los números demuestran que va a ser una negociación muy dura cada sesión. Pero bueno, nada que no se pueda conseguir con conversaciones y charlas con los distintos bloques. El trabajo va a ser de mucho consenso, seguramente tratando de buscar que no se sienta esa falta de mayoría absoluta que va a haber. Exactamente, creo que es una situación en la que se puede llegar sin problema teniendo buen diálogo entre los distintos bloques. ¿Ese diálogo se está dando ahora, si se quiere, con esta transición que ya comenzó? Hace unos días se reunieron Macri y Enrique García, el intendente de salientes. ¿Ya ese diálogo tiene que ver también con esta transición? Y obviamente que es parte del diálogo que se viene, del nuevo gobierno que también está empezando. Y bueno, creo que todos tenemos que colaborar con eso, tanto los salientes como los que estamos entrando. ¿Están trabajando ya directamente lo que es el presupuesto, que es el tema, si se quiere, de las herramientas fundamentales para una nueva gestión de gobierno? El presupuesto, digamos que es una propuesta que hicimos y que tuvo buena recepción con el oficialismo actual. Y la propuesta es trabajarlo en conjunto, ya que somos nosotros quienes vamos a tener que convivir con ese presupuesto todo el año que viene. Pero ya se está tratando, digamos de... Se está empezando a tratar, así es. Bien. En materia legislativa, durante la campaña hubo mucho acercamiento con el vecino, hubo un contacto cara a cara cotidiano, relevando seguramente algunos inconvenientes, algunas quejas, algunas cuestiones que se hicieron bien. ¿Cuáles van a ser las principales propuestas legislativas que va a tener esta nueva gente que va a ingresar por el PRO? La propuesta nuestra, o sea, es conocida, que fue lo que utilizamos durante toda la campaña. Y lo más, o sea, donde más esfuerza vamos a hacer es el tema de seguridad, que es lo que la gente ha reclamado. Entonces, sobre ese tema vamos a trabajar muy fuerte, sí. En materia de participación, también se habló mucho con esto, con esta incorporación de Luis Parodi. ¿Hay propuestas de hacer una apertura, si se quiere, una apertura a los vecinos del Consejo Deliberante? Exactamente. Tenemos la propuesta nuestra de la apertura del presupuesto, para que un porcentaje sea tratado por cada barrio. de Vicente López, abierto, y los vecinos decidan en qué se utiliza ese dinero. O sea, que creo que esa propuesta es muy interesante y va a dar una claridad al trabajo nuestro, muy bueno, considero muy, muy bueno. Bien, hay una cuestión que suele pasar en varios distritos, donde aquellos que están en la lista, que son elegidos, luego, después, dan el salto hacia el Ejecutivo, o aparecen los suplentes. Entonces, ¿cómo están manejando eso? ¿Van a asumir algunos, otros no van a asumir? En su caso particular, ¿cuál es la decisión, si ya está tomada? Esto es una negociación interna. Por ahora mantendremos, digamos, se manejarán las líneas que se tengan que manejar. Nosotros somos un partido orgánico y se va a responder a lo que se pida, y en función de eso se harán estos cambios que Carlos tiene. Y en el pleno personal, la intención suya es asumir efectivamente como consejero. Sí, totalmente. Para eso me presenté, para eso la gente me eligió, y es lo que voy a hacer. Bien. Ya para hablar un poco más general, el tema de la elección, se dio la victoria de Jorge Macri. ¿Por qué creen que se ganó y qué creen que se trabajó fuertemente, que permitió vencer a García después de 24 años de gestión? ¿Dónde creen que estuvo el fuerte de la campaña del prójimo? Creo que la campaña estuvo muy bien direccionada hacia el vecino, hacer el acercamiento que el vecino necesitaba, hacer una devolución un poco de todo lo que el vecino demanda y merece con sus obligaciones, cuando cumple sus obligaciones. Y también en la necesidad de un cambio. Creo que son 24 años de gestión que llegaron a un punto en el cual ya la necesidad de cambio era muy fuerte, y eso fue parte de lo que nos sumó también a nosotros como para ganar la elección. Bien. Diego Arvich, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes.